Es un placer para nosotros estar aquí en Ciudad de México compartiendo un poco de nuestro trabajo. Lo interesante del Taller La Bola y la bandera que mantenemos es el patrimonio vivo. En esta ocasión les trajimos seis instrumentos arqueológicos originales del Ecuador, así que esa es la invitación, escuchar sonoridades milenarias en música contemporánea, en música actual. La Bola La Bola Gobierno de México